Bueno y recordarán que hace unos días les hablábamos también de la particular adaptación horaria que se había confeccionado para sí mismo el concejal Manuel Serrano. Había colgado las botas como edil durante los fines de semana, una decisión que molestaba al resto de sus compañeros de partido. Pues bien ahí lo ven, ya este fin de semana lo hemos visto volver al tajo como concejal raso y ser representante institucional del ayuntamiento. Ha sido en actos como la semana micológica, unos premios taurinos o en la noche mágica. Es la línea que ahora debe seguir como concejal para que no haya políticos de primera o de segunda categoría. Manuel Serrano, recordamos, es primer teniente de alcalde, viceportavoz y responsable de las áreas de feria, cultura y asuntos taurinos.